Mis queridos amantes de la decoración, estoy muy feliz porque estamos nuevamente juntos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que todos soñamos con esto, el tener una recámara, una habitación hermosa. Hermosa, donde descansemos en un lugar donde realmente nos sintamos como reyes. Pues bien, el video de hoy va a ser de cómo poner nuestra recámara, nuestra habitación lujosa. Por favor no dejen seguirme en mis redes sociales, denme un me gusta cuando termine el video y compártanlo. Soy Loreto Benítez y estamos en Loreto Espacios. ¿Cuál es la pieza primordial, la más importante de nuestra recámara? Obviamente es la cama, es el mueble más grande que tenemos. Entonces vamos a empezar a hablar de eso, de nuestra cama. ¿Cómo hacerla lujosa? En primer lugar, es sumamente importante el cabecero de la cama, nuestra cabecera. Eso lo tenemos que cuidar mucho. Yo les podría dar muchísimos consejos que son un poco más laboriosos, como es comprar triplay, envolverlo en el material este acolchonadito que se llama guata, y luego con una engrapadora ir engrapándolo, después una tela que a ti te guste, irla tensando y ponerla también con estas grapas y formar nuestra cabecera en diferentes paneles. O solamente un panel o varios paneles. Pero muchos no tenemos el tiempo, no tenemos la creatividad para hacerlo y se vuelve caótico, difícil y realmente lo terminamos desechando y al final no hacemos nada. Pero les quiero decir que tenemos recursos que realmente están al alcance de nuestra mano, que aunque no seamos muy manuales, lo podemos hacer simplemente con ayuda de metro, de un nivelador y con pintura. La pintura es un gran aliado para formar cabeceros. Si no, también puede ser el papel tapiz. Con el papel tapiz puedes formar unos cabeceros maravillosos. También lo podemos hacer con molduras. Estas molduras que ya lo hemos tocado, que eran de madera, lo podemos seguir haciendo de madera estas molduras, pero son más caras. Pero ahora hay unas molduras que simplemente son plásticas para empezar. Para empezar, traen una cosa que se les quita, que es la protección del pegamento, y la vas pegando después de haber tomado las medidas, dependiendo de lo que tú quieras. Un gran cabecero que abarque más allá de tus mesas de noche o simplemente hasta donde están tus mesas de noche, dependiendo de qué tan grande sea tu recámara. Pero el cabecero es prioridad número uno en tenerlo bello. Ahora, si tienes un cabecero muy antiguo que ya no te gusta, pues lo puedes modificar. Hay cabeceros de madera que tienen algún tipo de palos con unas bolas arriba, que forman parte ya del cabecero. ¿Qué puedes hacer? Cortarlo. Y dejarlo mucho más moderno. ¿O qué podemos hacer con estos cabeceros que regularmente son de madera? Pues pintarlo. Le das una buena lijada y lo pintamos del color que a ti te guste. Gris, violeta, verde, en fin, el color que tú hayas decidido que sea tu recámara. Entonces, prioridad número uno es tener un cabecero bello. Luego tenemos nuestra cama. La cama la tienes que vestir lo más hermosa que puedas. Por ejemplo, te podría dar una idea. Si tenemos un cabecero gris, podemos poner una colcha que se vea de buena calidad. En eso sí tienes que invertir. En lo que es tu ropa de cama, tienes que invertir. Porque algo demasiado barato hace que todo desmerezca y se ve todo pobre. Entonces, sí, en un edredo trata de invertir en algo de buena calidad. Que se vea gordito, que se vea pachoncito, que se vea realmente elegante y de buena calidad. Así es que vamos a comprar un hermoso edredo que cubra toda nuestra cama. Yo estoy en contra de las camas que van totalmente este tipo de bases que van pegadas al suelo. Porque uno se te dificulta muchísimo la limpieza. Y siempre cuando la limpias cada mes, está llena de pelusas y de polvo. Lo ideal que yo les recomiendo es que sean las bases típicas que tienen patas. Que las patas tienes que cuidar, que estén también en buen estado. ¿Qué podemos hacer? Pintar las patas del mismo color del cabecero. O simplemente, si es una madera de color natural, pues bueno, tenerla siempre limpia. Y siempre estar dándole mantenimiento a las patas. Y tener este edredo maravilloso que va a colgar. Ya tenemos el edredo. ¿Qué vas a poner arriba del edredo? Cojines. Por ejemplo, si tienes el cabecero gris, la colcha blanca, puedes jugar con un violeta, con un rosa o con un mostaza. Que también te quedaría maravilloso. Lo que sí yo les digo, que en la cama por lo menos tengan, si es una cama individual, tres cojines. Si es una cama matrimonial, cinco cojines. Y si es una cama quinceis, también pueden ser los cinco cojines o uno más, que sean seis. Y no los pongan todos del mismo color. Del color que tú elijas, sea violeta, morado, el que sea, busca alguna gama que te haga que tengas cojines de diferentes color. Puede ser un tono fuerte, un tono más clarito, un tono intermedio. Y también que los cojines no sean todos del mismo material. Juega a que sea algo en peluchión, otro que sea de lino, otro que sea un poquito brillante. En fin, juega con esto para que no todos tus cojines sean iguales. La diferente textura hace que el lugar se vea mucho más lujoso, mucho más cálido también. Así es que no pongas todos los cojines iguales. Diferentes tonos y también diferentes texturas. Ahora nos vamos a ir a otra cosa que es, pero miren, súper prioritario, que es la luz. Si solamente tienes la luz de techo, no, tu recámara nunca se va a ver acogedora. Tienes que jugar por lo menos con tres o cuatro fuentes de luz. Que obviamente vas a tener en tus mesitas unas lámparas para poder leer, para tener una luz más acogedora, más íntima, más elegante. Y vas a tener la luz de techo, que esa trata de no prenderla, porque realmente te va a romper toda la armonía. O puedes tener una lámpara de pie. También no perdamos de vista que hoy tenemos al alcance de nuestra mano estas tiras de luz LED, que puedes ponerla por atrás de tu cabecero, por atrás de algún mueble que tengas. Y te va a dar una luz indirecta maravillosa para crear un ambiente realmente extraordinario. La luz, de veras, es algo que tienen que cuidar muchísimo para que tu cuarto se vea lujoso. Ahora vamos a ir a los detalles. Un espejo es, pero primordial, en una recámara. Ahora hay unos redondos, hay unos que tienen unas figuras orgánicas increíbles, que son totalmente irregulares, que se ven realmente estupendos en una recámara. Ahora, siempre lo hemos hablado, tenemos que saber qué es lo que refleja ese espejo. Si ese espejo resulta que refleja el baño de tu recámara, mal. Hay que cambiarlo de lugar. O si el desorden del clóset, o no sé, algún mueble con muchas cosas, porque si no te da mucha información visual ese espejo y se ve caótico el ambiente. Así es que lo ideal sería que se reflejara la ventana o se reflejara algún cuadro, algo que no se vea caótico e invasivo. Así es que el espejo hay que cuidar mucho qué es lo que refleja. Así es que, bueno, volviendo, un espejo es prioridad número uno. Lo puedes poner como quieras, apoyado en una pared, que uno grande que te llegue hasta el suelo, con algún marco que también vaya con la decoración que tú hayas elegido. Que si es un marco de madera y está maltratado, pues líjalo y píntalo de algún color que tengas tus acentos de color o que vaya tu cabecera, o que vaya tu ropa de cama. Entonces, para que haya un hilo conductor, simplemente píntalo y con eso ya queda extraordinario. Otra cosa que es, pero de prioridad, no de un número uno, pero que hace un ambiente muy agradable y lujoso, es tener flores en tu recámara. Aunque sea un pequeño florero con algún tipo de ramito de flores, ya sea natural, sería extraordinario, porque aparte tendrías un olor exquisito, siempre y cuando cambiemos el agua, chicos, muy importante, que te va a dar un aroma especial. Ahora, si no puedes tener flores naturales y cambiarlas de manera permanente, aunque sea, opta por unas flores que sean de seda, que se vean bastante bellas y sobre todo naturales, pero sí ten algún tipo de flores dentro de tu recámara. Eso va a hacer que se vea realmente con un toque muy cálido y sobre todo un toque elegante. Otra cosa que tenemos que hacer es cuidar nuestras cortinas. Las cortinas no pueden ser cortinas de mala calidad. Realmente las cortinas auladas, las cortinas que no permiten que pase la luz y también nos ayuda al ruido, sobre todo porque va a ser un espacio en donde vamos a descansar, es importante que también sean de buena calidad, que se vean unas cortinas pesadas, unas cortinas realmente, pues, que vayan con el lujo que tú quieres crear dentro de tu espacio y que vayan, ya siempre lo hemos hablado, desde el techo hasta el piso. No pongamos cortinas cortas que hace que todo desmerezca dentro de cualquier espacio. Y por último, vamos a hablar del tema del color. A mí me encantan los espacios en blanco. Siento que los espacios en blanco puedes meter los acentos de color en los detalles que quieras y siempre se va a ver el lugar elegante. Pero si tú quieres poner algún color, trata de que sea un color neutro. Y si te gusta mucho el color, realmente cuida mucho esto porque los colores muy vibrantes hacen que uno no descansen bien, hacen que uno esté más activo. Así que de preferencia, siempre en una recámara, usa colores neutros. Si te gusta el gris, usa un gris perla muy clarito. O el azul, o un verdecito, o un beige, o un rosa quemado. O sea, son colores que son elegantes, son suaves, son neutros y son muy fáciles de poder combinar. Bueno, espero realmente que este video les haya gustado. Recuerden que vimos también qué muebles, les voy a dejar por aquí el enlace del video, vimos qué muebles son prioritarios en una recámara. Pero bueno, ahora tocamos el tema del lujo en nuestras recámaras. Espero que realmente les haya gustado. Por favor, compartan el video y nos vemos muy pronto. Chao.